¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Hola! No, no, y es que estoy aquí viendo algunas anotaciones que he hecho y es que no me puedo contener pero qué repulsivo es Kiko Jiménez concursante de esta nueva edición de GHBit7 que está emitiendo Telecinco, el grupo de Mediaset hay que sacarlo de la casa se encuentra nominado y su amigo el Cejas, el Puñalitas a partir de ahora lo ha traicionado pero a nosotros nos viene de maravilla para tener la fantástica posibilidad con el Jasta, somos la audiencia de poder expulsar del reality a Kiko y ahora os argumento por qué hay que sacarlo de la casa te invito a que te acomodes, cojas a palomitas, tu refresco preferido tu café, lo que te dé la gana y me acompañe en los próximos minutos de vídeo por cierto, mi nombre es Javier Arnés un cordial saludo para todos ¡Comenzamos! Hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal ahora sí que comenzamos y es que estamos aquí casi que nos comemos las uñas porque tenemos la oportunidad definitiva para poder expulsar a Kiko a este concursante que yo lo denominaría como el típico matón de patio de colegio definición que le viene perfectamente a este personaje en su papel en la casa de GHBIT7 y si me acabas de descubrir y me estás viendo por primera vez te invito a que te suscribas a mi canal ahora mismo y le des a la campanita para que pueda recibir las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo en este canal que lleva mi nombre canal Javier Arnés con nombre y apellido y dando la cara porque aquí somos muy transparentes y además tenemos un reto que no se nos olvide hay que hacer un llamamiento a todos los amigos que tengamos a familiares, vecinos inclusive para que se suscriban al canal porque estamos intentando llegar a los 10.000 suscriptores y tenemos de plazo hasta final de año si lo conseguimos yo os prometo que haré aquello que me pidáis sí, sí haré todo aquello que me pidáis el día que lleguemos a este reto de los 10.000 suscriptores siempre y cuando se pueda emitir en esta plataforma de YouTube y no me censuren el canal o el vídeo como mínimo ¿vale? y ahora sí entremos en el meollo de la cuestión abran ustedes muy bien las orejas por no decir los oídos porque tenemos que expulsar a Kiko VIP Kiko hay que sacarlo de la casa de Guadalix de la sierra de verdad hay que sacar a este chulo un niño que a mí particularmente y yo sabéis que no me caso con ninguno de los concursantes de estos realities de Telecinco pero particularmente le tengo cierta repugnancia al menos al personaje que representa este concursante en este reality más falso que un billete de 55 euros además ahora en este momento se encuentra en una tesitura en la que está poniendo en guerra a tanto a Sofía Suescun pareja de este individuo como a Diego Matamoros el marido o supuesto marido o la pareja o el novio de Estela porque Kiko está roneando le está haciendo la cama le está avasallando con su presencia con su coquetería con su insistencia para que ocurra un momento histórico en el reality de intimidación de unión ya me entendéis y así crear mucha expectación en el programa y ahora más que nunca lo está acentuando porque se encuentra en el ojo del huracán por parte de la audiencia de sus compañeros en la casa para salir nominado porque todo el mundo le tiene muchas ganas por haber puesto en la palestra y de forma muy rastrera a Mila cuando hizo con el ceja ese cambio de nominados y que de alguna manera ya hablamos en el vídeo anterior de que la cadena ha hecho todo lo posible para salvar a Mila pero hoy no venimos a hablar de Mila no si no venimos a hablar y no me cambien ustedes la conversación que me estáis distrayendo silencio por ahí por casa de Kiko Jiménez el ex novio de Camila la hija adoptiva de La Grande de Rocío Jurado y de Ortega Cano un chico que por lo que se está argumentando en los diferentes programas de Telecinco pues ha intentado por todos los medios desde que se dio a conocer en el programa de Mujeres, Hombres y Viceversa de ser popular y muy famoso y a toda costa de hecho anunció a sus propios amigos cuando conoció a Camila que dejaría su parte de ocio en la que iba a iniciar su trayectoria o enfocar su recorrido profesional por el mundo supuestamente de películas para adultos se cursó Gloria Camila hija de Ortega Cano y cambió el rumbo profesional de este muchacho de este individuo que para la corta edad que tiene el tío la verdad que tiene mucha maldad y mucha sangre fría que entre todos podamos expulsar porque es de verdad es un chico repulsivo y además se ve que va con muy malas intenciones defraudando a sus compañeros y sobre todo que va desengañando a quienes ha considerado sus amigos desde el principio del reality y luego pues les ha ido casi poniéndoles zancadillas y necesitamos sacarlo de la casa porque a mí este coqueteo que tiene con Estela la mujer de Diego le está arrastrando hacia su terreno camelándosela para que haya un tonteo en la casa pero ya anunció en Sábado Deluxe su propio marido Diego Matamoros que no quiere saber nada de Estela de su mujer y que no piensa palabras sexuales de él recibirla el día que salga del concurso de gran hermano de la casa de Guadaliz y que casi ha hecho público televisivamente y con un polígrafo de que no hay ningún tipo de impacto de que no es ninguna estrategia de concurso pues se siente muy engañado por su mujer porque aquí a la primera de cambio la chica ha utilizado este roce con Kiko Jiménez para casi deshacerse de Diego Matamoros Kiko que tío más impresentable y luego resulta que cuando menos se lo han esperado sus compañeros y han expulsado a Hugo tan amigo que era de Mila Chiménez resulta que la nomina hace su estrategia su cambio como líder y la mete ahí para que la expulsara es decir y encima como dice Mila a traición y a sus espaldas porque ni siquiera se hubiera nunca atrevido a hacer eso delante de Mila y encima se excusa diciendo que es una estrategia no tú eres un chaval con muy malas intenciones eso para empezar aparte que hayas entrado en el reality con la lección aprendida de ir por los más fuertes pero además de una forma muy cobarde y rastrera que es por la espalda así que ahora con este camelo que tiene con Estela y con este mal rollo que está generando en la casa y mira que tampoco me gusta Mila pero creo que ahora que se encuentra nominado deberíamos todos aprovechar para votarlo para poner Kiko VIP o VIP Kiko y sacarlo del concurso para que pruebe un poco de su propia medicina ¿qué pensáis vosotros? hay que sacar a este individuo del reality porque me parece que es el típico gallito de corral que tiene a todo el mundo ahí sometido y con una actitud muy chavacana cuando ha querido malmeter entre sus compañeros uniéndolos como a Dara y Mila para que hicieran los paños y a otros personajes de este reality y los ha unido para crear conflictos incluso hasta con esta jugarreta le ha salido el tiro por la culata y aunque también tenga es que no sé ni cómo podría definir al maestro Joao a mí particularmente me parece un tío con la edad que tiene ridículo y que me huele que cuando él ha dejado también a su chico que está defendiéndole en el plató de GHB estaba todo pactado porque el tío ni se ha inmutado ni llora ni se emociona ni se conmueve con lo cual pienso que eso sí que estaba ya pactado y organizado por ellos dos así que como tenemos esta semana los nominados a Kiko Jiménez al maestro Joao y a Dara pues mira a Dara que siga en la casa que me gustaría que llegara la final con Mila dos grandes rivales sabe que hace Telecinco si apuesta porque Mila sea la ganadora haciendo todos sus chanchullos o a Dara realmente gana porque la audiencia así lo quiere y el maestro Joao puede esperar se le puede expulsar para otra semana porque sus compañeros en la casa como le tienen gana pues seguramente saldrá nominado más adelante y podemos sacarlo de la casa porque ahora la prioridad máxima y absoluta que tenemos todo es sacar al impresentable de Kiko Jiménez a este repulsivo niñato que sin duda alguna no se merece estar en GHBit por su actitud deshonesta por su ingratitud por su chulería por la forma de ser líder y dar las órdenes a sus compañeros por haberle quitado una lata de fabada a Hugo cuando se la quiso comer y quiso decir también que la quería tirar por el bate aunque Hugo no se encuentra en la casa pero que no he podido hablar de Hugo porque me he encontrado un poco resentido por la caída de bicicleta que he tenido y he estado en cama pues muchos días por su prepotencia por su pinta repugnante de chulo de playa y sobre todo por ser un mal compañero dentro de este reality se merece salir esta semana y tenemos la oportunidad de oro gracias al Cejas que no ha querido mover las nominaciones realizadas por sus compañeros y aunque no me guste el personaje del Cejas porque parecía que iba a dar más juego en la casa y hemos visto que es un pino porque el tío no reacciona ante nada tan solo se puso muy chulito con Hugo cuando iban en pandilla los 15 contra él y luego cuando se ha ido Hugo de la casa el Cejas Diego el Puñalitas se ha quedado él muy relajado que está todo el día descamisado en la casa por favor que se sientan a comer en la mesa y ese niño con esa hachura que tiene por favor sin camiseta chico que debería estar tapado hasta el cuello o hasta la ceja como bien dice tu nombre artístico y ahora que me he desviado un poquito del tema recuperando otra vez el momento de Kiko Jiménez hay que expulsar a este individuo del reality de GHBip edición número 7 que emite Mediaset en su cadena principal de Telecinco y ahora sí nuevamente si no te has suscrito aún a mi canal ¿a qué esperas? suscríbete de forma inmediata y dale a la campanita para que pueda recibir nuevas notificaciones cada vez que yo suba un vídeo a esta plataforma de Youtube apoya el vídeo como un like que es muy importante y sobre todo déjame tu opinión quiero saber qué te parece Kiko Jiménez qué piensa tú como telespectador con esta argumentación que te acabo de hacer con este speech hablando de este individuo y ahora en serio muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo vídeo desde mi cheslón y sobre todo con la intención uy que me tapó el micro con la intención de entregaros mi corazoncito y ahora sí ciudadanos del mundo que seáis tremendamente felices y os lo digo de todo corazón ¡Suscríbete al canal!